Se revelaron los motivos de la separación de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin. Años después, salió a la luz el motivo de la separación de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin, uno de los amores inolvidables del mundo de las revistas. Serena y Sarkaya, que no se ha caído de la agenda con el amor que ha tenido con los nombres más antiguos, ha perdido su corazón por la actriz Kerem Bursin en el pasado. Mientras hablaba del matrimonio de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin, quienes habían estado enamorados durante mucho tiempo, la sorpresiva separación dejó un signo de interrogación en la mente. La razón por la cual Kerem Bursin, quien ahora está enamorada de Anderchel, rompió con Serena y Sarkaya en ese momento es bastante notable. He aquí el motivo de la separación de la pareja, que volvió al borde del matrimonio. El motivo de la separación de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin, uno de los amores inolvidables del mundo de las celebrities, trascendió años después. Serena y Sarkaya, que no se ha caído de la agenda por el amor que ha tenido con los nombres más antiguos, se ha enamorado de la actriz Kerem Bursin en el pasado. El motivo de la separación de Serena y Sarkaya y Kerem Bursin, quienes habían estado enamorados durante mucho tiempo, la sorpresiva separación dejó un signo de interrogación en la mente. La razón por la cual Kerem Bursin, quien ahora está enamorada de Anderchel, rompió con Serena y Sarkaya en ese momento es bastante notable. Aquí está el deseo de Serena y Sarkaya, quien estaba a punto de casarse, que enloqueció a Kerem Bursin. Se hizo un reclamo relámpago sobre Kerem Bursin, quien tiene una gran base de admiradores en Italia. El sitio de la revista italiana Checosa hizo una afirmación interesante sobre la separación de Kerem Bursin y Serena y Sarkaya. Presuntamente, Kerem Bursin le propuso matrimonio a Serena y Sarkaya hace años y la bella actriz aceptó esta oferta. Sin embargo, Sarkaya tenía una condición para casarse. Esta solicitud de Sarkaya, que quería hacer un contrato de matrimonio antes de casarse con Kerem Bursin, enfureció a Bursin y la pareja decidió separarse de forma irreversible. Era una cuestión de curiosidad cómo responderían los viejos amantes a este reclamo, que se hizo años después. Gracias por ver el video.